Voy a hacer la presentación de la actividad 2.2 correspondiente a sistemas de representación. El grupo 4 está conformado por Alexander Chávez, Sonia Sarmiento, Sneijder Benavides y nuestro doctor es Mónica Bernal. Voy a hacer la presentación a partir de los sistemas de representación del tema fracciones equivalentes positivas, teniendo en cuenta el sistema numérico, simbólico, gráfico, geométrico, pictórico, manipulativo y la relación existente entre ellos, así a partir de las traducciones y a partir de algunos ejemplos. Entonces, vamos a tener en cuenta las siguientes convenciones. En una figura hexagonal va a estar el tema, en una especie de cuadrilátero continuo van a estar los sistemas de representación, las formas de representación van a estar presentadas en una especie de cuadrilátero discontinuo, las flechas representarán las transformaciones sintácticas a nivel de las representaciones y unos elementos discontinuos de color marrón van a representar las traducciones entre los sistemas. Entonces, iniciando con la representación de las fracciones equivalentes, empiezo por valorar o tener en cuenta este tema en el sistema de representación simbólico, donde se reconocen la expresión a sobre b igual a c sobre d, todas las variables naturales con b y d diferente de cero. En un primer momento se establece una transformación sintáctica cuando se pueden establecer expresiones análogas simplemente cambiando el símbolo, por ejemplo, los dos puntos, el slash o el símbolo como tal de división y también se establecen relaciones sintácticas a partir de operaciones de esa expresión. Por ejemplo, cuando se saca el producto cruzado, cuando se multiplica ambos lados por algún número entero y otras que pueden ver ahí en pantalla. Tenemos el sistema numérico en el cual damos valores concretos a la fracción y podemos determinar distintos tipos de fracciones como lo son la propia, igual a la unidad o la impropia, cada uno con su respectivo ejemplo. Para determinar si dos fracciones son equivalentes en este sistema, pues basta con verificar la interpretación o el resultado que se le da, por ejemplo, como cociente, el porcentaje que representa cada fracción y en el caso de las impropias, el número mixto que se representa también a partir de esa fracción. En la representación o en el sistema de representación gráfica tenemos en cuenta el semideje positivo y los números racionales. La idea es que esa semirrecta se divide en unidades que van a estar representando o que representan más bien los números naturales. Si queremos representar una fracción en este sistema, entonces dividimos cada unidad por el número que aparezca en el denominador y tomamos tantos pedazos, tantos pedazos, tantos segmentos como determine el numerador. De tal manera que si queremos establecer la equivalencia entre fracciones, basta con determinar el punto para cada fracción. Si el punto es el mismo, entonces estaremos determinando fracciones equivalentes. Una transformación sintética que vemos ahí es, por ejemplo, cuando multiplicamos por un número natural, obtenemos otra fracción equivalente. Es el caso de un medio y dos cuartos multiplicado por tres, que me da tres medios y seis cuartos. También tenemos en cuenta ahí las fracciones impropias. Para el caso pictórico, vamos a tener en cuenta el contexto discreto de las fracciones, de tal manera que se van a establecer por cada fracción un número de conjuntos determinado, donde el denominador me va a determinar cuántos elementos tiene ese conjunto y el numerador cuántos elementos voy a marcar o voy a sombrear. También se pueden representar fracciones propias o impropias, como lo vemos en pantalla en los ejemplos. Y para establecer la equivalencia entre fracciones en este sistema, pues basta con establecer una contenencia del primer conjunto una cantidad entera de veces en el segundo. Una traducción que vemos ahí, al igual que en el gráfico, es que, por ejemplo, podemos establecer una multiplicación por algún número natural y podemos establecer también que ese conjunto resultante va a establecer o va a representar fracciones equivalentes. En cuanto a la representación gráfica, se usan figuras geométricas, habitualmente figuras circulares o rectangulares, donde cada figura va a representar la unidad. Esa unidad se va a deber en tantas partes congruentes como lo indica el denominador y se van a señalar o se van a sombrear tantas partes como lo indica el numerador. También se pueden establecer fracciones propias, impropias o iguales a la unidad en este tipo de representación y pues la idea es que se establece la equivalencia entre fracciones cuando la parte sombreada en las figuras determina la misma área. Vemos una traducción, por ejemplo, cuando determinamos una representación de la misma fracción pero dividiendo en diferentes formas la figura, de tal manera que se establece la equivalencia no únicamente cuando se divide la figura en partes iguales en forma, sino debemos tener en cuenta la parte igual en área, como lo vemos ahí en el ejemplo. Finalmente, tenemos en cuenta la representación del sistema de representación manipulativo para las fracciones equivalentes, donde establecemos una relación con las regletas de Cusiner que son prismas costumbulares de un centímetro cuadrado de base y cuya longitud oscila entre 1 y 10 centímetros. Para cada regleta se va a establecer también un color determinado. De tal manera que si queremos representar una fracción en este material vamos a representarla por medio de dos conjuntos de regletas. Entonces, en la parte superior se establece el conjunto que va a determinar el numerador y en la parte inferior el conjunto que va a representar el denominador. Al igual que en el pictórico, si queremos establecer una equivalencia de fracciones en este sistema de representación, basta con determinar una cantidad, basta determinar una contenencia de lo que se representa a la izquierda de la igualdad una cantidad entera de veces en la parte derecha. Por ejemplo, vemos que en la izquierda hay una regleta blanca, en la derecha hay dos regletas blancas, a la izquierda hay una roja y a la derecha hay dos rojas. Estamos estableciendo una contenencia de dos, del doble en la parte derecha. Una transformación sintáctica que observamos aquí es, por ejemplo, como cada regleta tiene su nombre o su color establecido, podemos reemplazar, en lugar de colocar dos regletas blancas, podemos reemplazarla por una roja y, asimismo, en lugar de colocar dos rojas, podemos reemplazarla por una regleta fucsia, como lo vemos ahí. En cuanto a las traducciones entre sistemas, entonces vamos a tener en cuenta que vamos a partir, en este caso, del numérico. El numérico, como me establece valores concretos, podemos llevar a la generación y encontrarnos con la relación entre el sistema de representación simbólico. Asimismo, el sistema simbólico, como es una generalización de absolutamente todos los sistemas, podríamos establecer también relaciones entre él y todos los demás sistemas. De hecho, como conocemos los valores concretos en el sistema numérico, también podemos empezar a establecer relaciones entre el numérico con los demás sistemas de representación. Ahí vemos, por ejemplo, que se establece relación con el gráfico, con el pictórico, del gráfico al pictórico. La idea es que, como estamos tratando valores concretos en el sistema de representación numérico, pues vamos a tener, a partir de la explicación que hice anteriormente, en cada sistema, vamos a poder representar esos valores concretos en todos los sistemas de representación. De manera análoga, como lo comenté, entonces tenemos la relación o la traducción entre el numérico con absolutamente todos. Podemos establecer absolutamente toda la relación con el simbólico cuando llevamos a ese proceso de generalización para llegar al simbólico. Y del gráfico pictórico, geométrico y el manipulativo, como podemos determinar la fracción para cada representación, podemos entonces, a la inversa, establecer una relación en el numérico. De tal manera que podemos concluir que hay una relación o hay una traducción entre absolutamente todos los sistemas de representación, en algunas veces directamente entre sistemas, y en otras haciendo un paso intermedio, pasando primero por el numérico, y ahí pasando absolutamente por todo. Listo. Vale. Muchas gracias.